Personas hasta el momento no identificadas penetraron en el colmado Manolo del sector Santa Ana en esta ciudad en horas de la noche del miércoles. De acuerdo con el propietario del establecimiento comercial, cargaron con varias botellas de ron y cerveza, equivalente a más de 15 mil pesos. Se llevaron 15 litros de Macalve y 8 de Trabiejo. Se llevaron como 5 o 6 cervezas de Fritz, ahí que era Trabiejo. ¿Y qué más fue? Y nada más fue eso, parece que no hubiera tiempo para ese arrobar, porque había Digo ahí, y no nos llevan más nada, nada más fue eso. ¿Es la primera vez que le robaron? No, aquí me robaron otra vez, pero hace como 5 o 6 años de eso. También igual, me rompí por atrás, se me tienen, se me roban también. Al ser cuestionado, dijo, no ha puesto la denuncia ante la policía porque ya ha sido víctima de robo en otras ocasiones y no han dado con los responsables. Giovanni Cordero, NTN, Su Noticiero Regional.